Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien, bastante bien. El día de hoy disfrutamos del último juego por el tablero del dinero, el cual se desarrolló en el circuito rojo con tiro final de armar los cubos y derribarlos con costales, además después de un lanzamiento de jabalina, por lo que en ceremonia nos percatamos de que de momento Nate, Choi y Naomi quedaban pendientes de incorporarse, mientras que el tema de Verónica ya viene muy anunciado, además de que Shaira, como se los he mencionado en videos anteriores, ella ya se encuentra fuera de la competencia, por lo que una vez iniciado pudimos ver unos rojos que se iban arriba 3-0, posteriormente vimos un despertar de azules mandando 3 a 2 el marcador, para que más adelante rojos nuevamente se fueran arriba 8 puntos rojos y 4 contenientes, finalmente tuviéramos otro despertar de azules mandando 8 rojos y 7 azules, dando bastante pelea a los contenientes al cierre, pero ya Milet dando el punto de la victoria frente a Denny, lleno de esta forma los famosos al último tablero del dinero, donde los Sada y su suerte logró que los famosos se llevaran los 50 mil dólares del día de hoy, el máximo en el tablero del dinero, muchas felicidades a los famosos, por cierto no sé si llegaron a escuchar en ese tablero ya cuando estaban eligiendo que imitaron el grito de Isaia, no sé díganme loco pero creo que hasta Erasmo se dio cuenta, o sea fue en broma y todo eso pero no sé, no sé si realmente sucedió, los leo en los comentarios, ahora otros puntos a resaltar de contenientes fue lo que les mencioné, Isaia sería un factor de suma importancia el día de hoy, cosa que vimos, él logró hacer 4 puntos el día de hoy, imagínense que pudiera pasar todas estas veces en todas las competencias, aportaría muchísimo a los azules, mientras que Claudia fue otro factor súper importante, entre Claudia e Isaia lograron dar 6 puntos, 6 de 8, como les digo esos son los dos azules más poderosos de momento, de la de famosos tuvimos un rendimiento más parejo, es decir entre Carlos y Amilet, los Sada y Nona fueron que dieron los 8 puntos, resaltando a Yami que fue la que dio 3 puntos el día de hoy, mientras que Wendy fue la que menos dio puntos al parecer este circuito no se le dio, por cierto un avance del día de mañana y de información que está saliendo en tiempo real, es que al parecer uno de los famosos poderosos hombres se ha despedido de la competencia, es decir que el próximo miércoles quizá veamos en televisión la salida de un famoso poderoso, mencionando a Kayla que también el viernes de tiempo real también habría otro eliminado, es decir tendremos eliminaciones en la próxima semana en televisión de forma impresionante, dos en semana y una quizá en domingo, es lo que me imagino, dejen investigo bien, voy a leer bien la nota y todo, pero eso se los traigo en otro videito, solo quería decirles como un mini avance, pero bueno que es lo que veremos el día de mañana amigos jueves 24 de septiembre, recuerden que ya estamos en las últimas tres semanas de Exatlón Estados Unidos, por lo que el día de mañana la competencia será por la fortaleza, juego por fortaleza que vendrá acompañada de dos jetski, y es que mañana veremos como en los jetski viene llegando Chui y Naomi, al parecer ya tendremos el regreso de Chui y Naomi a la competencia, los cuales no habían tenido luz verde de los doctores por parte del coronavirus, pero ya los veremos de regreso, de momento no sabemos y no vemos que Nate regresa aún, es seguro que regresa, pero mañana creo que no regresa, ahora que mañana también veremos a unos azules renovados, me parece que la actitud de Chui estaría ayudando mucho a los contenientes, competencia que se desarrollará en el circuito amarillo, donde el equipo ganador se lleva la fortaleza y dos jetski, ahora que me imagino que sería igual que el beneficio anual, que el equipo ganador se lleve la fortaleza y los dos más veloces del equipo ganador se llevarían los jetski, un hombre y una mujer, es lo que me imagino, además de que al parecer Chui llegaría con lesión, o sea vemos una escena donde se lastima en plena competencia, yo no me he enterado de alguna lesión de Chui, de hecho no he sabido de algunas lesiones, estoy seguro que no va a salir lesionado, pero realmente la escena la vemos muy alarmante, incluso estamos escuchando al mismo Erasmo que está preocupado, esperemos que esté bien Chui, esperemos que no sea nada serio y que pueda continuar en la competencia, por cierto recuerda que para saber quién se lleva estos premios, tienes que suscribirte y verificar que tengas la campanita activada, para que mañana en cuanto lance la información, te llegue a tu celular o a tu tablet, muchas gracias por todo su apoyo, muchas gracias por todos sus comentarios y díganme quiénes son sus favoritos para esta fortaleza, además de qué opinan de esa imitación del grito, fue mi imaginación o si sucedió, mientras que la información que surgió a penitas, es que al parecer tendremos la eliminación de un rojo la próxima semana, pero bueno eso se los digo en otro vídeo a detalle, cuídense mucho, les mando un abrazo, pasen una noche increíble, gracias por ver nuestro vídeo, me despido, cuídense, bye bye. Música 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 Música